Hoy en el Tribunal Constitucional de Perú ordenó prácticamente ya la libertad inmediata del polémico expresidente Alberto Fujimori. Fujimori de 85 años se encuentra recluido en el penar de Barbadillo, donde purga una condena de 25 años por corrupción y violación de los derechos humanos. Además de ordenar la masacre de 25 personas en el 1991 y 1992, cuando su gobierno combatía a la guerrilla de Sendero Luminoso. En el 2017, usted recordará, él recibió un perdón presidencial que opuso la Corte Internacional de Derechos Humanos, pero con esta nueva orden todo cambia. ¡Gracias!